Buenas, un nuevo vídeo de una salida y vamos a visitar el parque Jalpí de Arengemún. Vamos a ver lo que ofrece. Esto está a un cuarto de hora de Mataró y a 35 minutos de Barcelona, en la costa del Maresme, entre Arengemún y Arengemar. ¡Suscríbete al canal! Ideal para ir con la familia y, sobre todo, los niños que pueden correr bastante por aquí. También voy haciendo pruebas con la cámara. Ahora estoy grabando en 2,7K, a ver qué tal sale, porque aún soy novato con la GoPro. Vamos por aquí. ¿Los ves? No. Ahí es donde está el bar. No. Sí. Ok. No. 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 Y también puedes traer a los perros, que fijaos el espacio que hay para que corran. Y también puedes traer a los perros, que fijaos el espacio que hay para que corran. Y también puedes traer a los perros. O ya han hecho un espectáculo, o van a hacer algo, o ya lo han hecho. Es un camino bastante amplio porque más para arriba hay como una especie de castillo. O ya han hecho un espectáculo. O ya han hecho un espectáculo. En teoría, por aquí, vas para el castillo este de Jalpi. Y ya está, yo creo que ya está, pues ya está Renjebun andando. A ver si después podemos ir. De momento, vamos para abajo. Volvemos al mismo sitio. En teoría. En teoría. En teoría. En teoría. En teoría. En teoría. Y ahí está el castillo. En teoría. En teoría. En teoría. En teoría. En teoría. En teoría. Pues aquí hicimos el reportaje. Pero eso, creo. Es un restaurante, ¿no? ¿El qué? Esto es el castillo este. No sé. Voy a ver las listas. Al fondo, Arendt de Mar. Ya creo que está el lago. Mira 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 el lago. Mira. Mira el lago. 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 El castillo es al pé. Mira el lago. Mira el lago. Mira el lago. Sé. Mira el lago. Gracias por ver el video 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 Bosque vertical Hoy voy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya habéis visto lo que hay Un saludo Gracias por ver el video